Las lluvias que se presentarán este fin de semana en Chiapas por la onda tropical número 23, conjugado con una zona de baja presión, representan peligro. La alerta en el estado es de color amarillo. Así lo informó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno. Activa la alerta amarilla para Chiapas. Esto quiere decir que hay peligro para la población. Por lo tanto, las autoridades de los tres estados de nuestro gobierno estamos coordinados en la resta estatal de seguridad. El pronóstico es de tormentas puntuales muy fuertes y puntuales intensas, del orden de 75 a 150 milímetros, para regiones como Norte, Bosque, Tulijá, Maya, Meseta Comiteca, Llanos, Sierra, Soconusco, Ipsmocosta y Frailesca. Bueno, el pronóstico que tenemos para prácticamente el fin de semana es que se mantiene el potencial para lluvias, lluvias puntuales intensas para mañana viernes sobre el estado de Chiapas. Ya podría presentarse una disminución durante el día sábado, es decir, acumulados de 50 a 75 milímetros sobre el estado de Chiapas y posteriormente incluso el potencial seguiría disminuyendo, acumulados de 50 milímetros. Sin embargo, sabemos bien que estamos en la temporada de ondas tropicales, igual algunos desarrollos que se pudiesen generar, como los ciclones tropicales, por lo cual podríamos estar presentando algunas precipitaciones de 50 a 75 posterior a lo que vendría siendo este periodo. Y aunque no existe la posibilidad de que este fenómeno evolucione, la recomendación es de tener cuidado y aplicar las medidas preventivas ante cualquier contingencia. Sin embargo, bueno, este sistema no se espera que se desarrolle y se estará desplazando hacia el noreste de nuestro país y hacia el sudeste de los Estados Unidos. Por ahora ya están activados los protocolos de prevención y preparación ante este temporal de lluvias y ya se alertó al personal que podría atender a la población ante cualquier eventualidad. Son cerca de 6 mil servidores públicos. Sin embargo, en Chiapas se promueve la participación ciudadana a través de los comités comunitarios de protección civil. Son en este momento ya más de 8 mil 500. Cada comité está conformado por 17 personas y cada persona tiene un suplente. Entonces, son cerca de 290 mil personas de una población de 5.700.000 que somos en Chiapas que vivimos de manera muy dispersa. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!